Morenita, pequeñita, lo mismo que una actitud, una actitud, una bendita, morena de luz de luna. Esta camisa partía, el alcanche en un olivo, viniendo de romería, tan vieja y descoloría, tiene sesenta caminos, esta camisa partía, el alcanche en un olivo, viniendo de romería. Aunque yo no ande más, hazme tú el milagro mares, aunque yo no ande más, es cuando vuelvo a Linares, ve a mi niña caminar. De promesa, el cabezo de rodillas, yo te subo de promesa, si me curas a mi niña, María de la Cabeza. Una aceituna, bendita, morena, de luz de luna. Este pantalón vaquero, con rotos en las rodillas, demuestra lo que te quiero. Cuando me voy a curar, mi niña me dice, padre, cuando me voy a curar, mirandito pa' la calle, viendo a los niños jugar. De promesa, el cabezo de rodillas, yo te subo de promesa, si me curas a mi niña, María de la Cabeza. Señora, cuando tú puedas, levántame tú a mi niña, de su sillita de ruedas. En el tiempo que me queda, haré lo que tú me pidas, señora, cuando tú puedas, levántame tú a mi niña, de su sillita de ruedas. Si tú la puedes curar, te dejo jurado, madre, que si la puedes curar, cruzando los olivares, no te falta un año más. De promesa, el cabezo de rodillas, yo te subo de promesa, si me curas a mi niña, María de la Cabeza. Una fe y tú, una bendita, morena, de luna y luna. Yo le rezaba a la mares, y un resplandor me decía, anda y vete pa' Linares. Y temiendo la llegada, andaba de prisa mare, y temiendo la llegada, cuando llegué a Linares, vi a mi niña caminar. De promesa, el cabezo de rodillas, yo te subo de promesa, por curarme tú a mi niña, María de la Cabeza.